Vuelve la semana de la moda a París del 27 de febrero al 7 de marzo de 2023, las casas y los diseñadores emblemáticos desvelan al mundo sus colecciones de preta porter femenino otoño-invierno casas como Chanel Giorgio Armani, Peter Dundas, Louis Vuitton, Valenciaga, entre otros nos muestran sus maravillosas propuestas rodeados de actores y famosos y estas son algunos de sus diseños. La colección otoño-invierno 2023 fue presentada en el Museo de Orsay. Nicolas Guesquier colaboró con el destacado artista francés Philippe Parreño y el diseñador de sonido Nicolas Becker para crear un decorado envolvente. Con líneas geométricas, una calle parisina y una experiencia sonora seleccionada, el diseño dio vida a la ciudad de París. Los sonidos amplificados en directo de los latidos del corazón y los pasos de las modelos se entremezclaron con ruidos de la ciudad, creando un diálogo. A este maravilloso desfile asistieron Zendaya Donna Bae y la cantante española Rosalía entre otros. Simple y minimalista, pero a primera vista, la belleza del look de Chanel estaba en los detalles confeccionado con el tejido tuit característico de la marca con bolsillos delanteros alrededor de una gran camelia blanca sobre la que se proyectan imágenes caracterizadas por un espíritu femenino y masculino. El hipódromo de Estella McCartney, tejidos veganos, estampados secuestres y patrones impecables. La diseñadora, abanderada de la moda sostenible, ha presentado en París su nueva colección para el próximo otoño-invierno mocasines con cadenas a modo de antifaz, bailarinas peludas al más puro estilo de la tendencia y botas de largo infinito en piel en el calzado. En los bolsos, desde grandes para llevar en la mano con cadenas. Estos y muchos otros desfiles transcurrieron en un ambiente glamurosos donde los diseñadores volvieron a iluminarnos con lo que será las grandes tendencias actuales.